Las más vulnerables y las más... Las más sensibles, exactamente. Tranquila, tranquila. Pero bueno, mejor continuemos con Hugo García. Habla, pues. Yo quiero saber, esta relación que tiene con Alicia Rodríguez. Ah, sí, bueno, la convivencia, se acaban de mudar juntos. Voy a hacer serio igual en esa situación. Acaban de mudar y la verdad es que parece que les va muy bien, ¿no? Yo lo sigo en redes. No te creo que les parece que va muy bien. Yo quiero saber, porque se está especulando también en redes, si es que está en la dulce espera. Escúchame, para que a Alicia Rodríguez se le vea la pancita, tendría que ya tener nueve meses. Porque sería también una pita con nudo, ¿no? Una pita con nudo, sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo dicho. Bien malcriado eres tú, ¿no? No, no, no. ¿Qué le ha dado dirección? Hugo García inició el 2024 con grandes cambios en su vida. Hace poco reveló a sus seguidores el lindito de amor que comparte con su amada Alicia Rodríguez. Nos revela cómo está viviendo esta nueva etapa. Sí, no, el 2023 ha sido un año increíble. En verdad, ha sido un año de muchos cambios, de muchas cosas lindas, de muchas nuevas experiencias, nuevos proyectos. En verdad, no me puedo quejar, ha sido un año sorprendente. Como tú dices, es una nueva etapa en mi vida. Ya nos fuimos a vivir juntos y todo increíble. En verdad, Ale es una persona, como siempre lo digo, es mi partner, mi cómplice, mi amiga, mi compañera. Nos encanta hacer las mismas aventuras, nos apoyamos mutuamente. Y como yo le digo siempre, ¿no? A veces, de repente, cada uno está en sus cosas. Estamos todo el día haciendo cosas diferentes. Pero lo lindo es llegar en la noche y poder hablar un ratito, vernos dos mil juntos. En verdad, no, la estamos pasando increíble y estamos felices de haber tomado esa decisión. Por favor, además veo que le engríes, vos que le cocinas, ¿no? Porque creo que ahí en la cocina no entras mucho. Sí, hemos quedado que algunos roles son míos, otros son de ella. Yo soy más por la cocina, ahora que tengo el restaurante también. Yo soy de cocina y es la que lava. Pero igual la hago a practicar también, ¿verdad? Le he dicho que tiene que también aprender y saber, ¿no? Precisamente hace poco fueron protagonistas de diversos titulares al especularse sobre un posible embarazo de la hija de Fiorella Cayo. Olvídate. Y si fuera porque le agarro la barriguita en una foto, tengo como 15 fotos más, entonces tendría que tener como 15 hijos. Pero no, estamos súper felices viviendo etapa por etapa, creciendo muchísimo juntos, aprendiendo juntos. Como te digo, somos súper cómplices, súper partners. Y en verdad la pasamos súper bien juntos, ¿no? Ale es una chica... Me faltarían palabras para describirla, es una chica maravillosa. No sé qué palabras no podría decirle porque me siento muy orgulloso de ella, ¿no? Me siento muy orgulloso, muy... La admiro muchísimo y creo que eso es lo importante, ¿no? Admirar a la persona que tienes al lado. El ahora líder de los combatientes nos revela sus planes a futuro con una modelo y cantante. De que lo hemos hablado, lo hemos hablado, obviamente. Sí están nuestros planes. No ahorita, porque sí tenemos varias metas que todavía queremos cumplir. Pero vamos yendo etapa a etapa, ¿no? Sabemos que es una relación súper seria. Queremos que todo sea a paso firme, a paso... Disfrutar cada etapa, ¿no? Vivir cada etapa, disfrutarla, pasarla bien. Y no ir quemando etapas por... La gente dice, te tienes que casar o te tienes que tener hijos. No. Nosotros vivimos etapa a etapa, estamos súper felices, creciendo muchísimo juntos, divirtiéndonos, pasándola súper bien, viajando, trabajando juntos, gracias a Dios. Así que solo tengo palabras para admirarla, ¿no? El 2024 le va regalando nuevas experiencias que disfruta día a día. El año pasado corrí mi primer Panamericano de bici, en verdad fue súper emocionante, súper complicado también, porque fue en Cusco. Este año comenzaba un año de locos, de muchos cambios, de muchas cosas nuevas. Y me encanta, me encanta porque yo soy una persona que le encantan los retos, le encanta retarse a sí mismo, por decirlo así. Sí, pero feliz, feliz. Como te dije hace un rato, no estaba en mis planes de estar en esta guerra, hoy estoy aquí, entonces uno no sabe nunca qué puede pasar el día de mañana. Por eso es importante vivir el día a día, ¿no? Vivir el día a día, obviamente pensando en el futuro, pero vivir el día a día al máximo, dar lo mejor de ti. Y como yo siempre le digo a la gente que me sigue, ¿no? De repente hoy día no salió lo que planeabas o no salió lo que esperabas hacer, mañana es un nuevo día. Leán a ti mañana y hazlo. Así que, que nada, feliz de estar aquí en el programa nuevamente y feliz de ir cumpliendo cada proyecto que me propongo, ¿no? Me encanta, mira, por favor, esas por bolitos. ¿Te gustan redes, las fotos, tu sala, todo? Responde. Por favor, mírenla, ahí está, ahí está. Tienes todos los patitos ahí encima tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!